Ahí estamos, che que lindo encuentro, siempre lo digo, a veces pasa el tiempo del último oportunidad que nos encontramos con Franquito. Pasó un tiempo largo y hoy nuevamente nos volvemos a encontrar instrumentos en mano, como lo decía en aquella oportunidad. Tengo la suerte de conocerlo a Franco desde que era muy niño, ya está próximo a prácticamente horas de cumplir sus 29 años. Entonces ahí es como que nos damos cuenta que el tiempo pasa de una forma muy apresurada. Pero volvemos para atrás y vivimos tantas historias, tantas anécdotas, tantas risas y cosas lindas que hemos vivido que por qué no recordarlo cantando algo para todos ustedes. ¡Métanme franquitos! ¡Vamos! ¡Mara el mío Víctor Arevalo! ¡El recuerdo de siempre! ¡Métanme despacito, atatesito nomás! ¡Con tu rancho y pasamos! ¡Me saludas con tu mañ 않을ito! ¡Y si no tienes tu mamá, cost charging a las houses distantes, te次os de los controlado, te tengo que apagar, poderte expresar mi amor verdadero, es lo que yo le quiero tener mi presencia a la personita y estar muy sentida de hoy ¡Oh! ¡A mi amigo Juan Corujo! ¡Allá nos vamos! ¡El premiano de los conquistadores! Sabes que te quiero tanto, recuerdo bien lo llevando, con tantas palabras, para poderlo alcanzar Si me llega a despeciar, costea el alambrado, te espero del otro lado, te espero que te ampliaran Te voy a robar, mi amiga te hago un milito, no te voy a andar, te da el fin así, te veo a salir, te veo a tomar ¡Hey! ¡Hey!